Mira, cuando yo te diga levántate, tú te vas a parar y vas a caminar conmigo. Es un milagro poderoso de sanación que sucede en la vida de este niño. Vamos a ver. Dino en el nombre de Jesús, por la unción de Jehová, que este niño está sano, Padre. Que él va a abandonar esta silla para siempre. Jesús, eres el mismo de ayer. Eres el mismo de hoy. Y eres el mismo por los siglos de los siglos. Yo declaro la unción que pudre yugo sobre él. Se va todo espíritu contrario de enfermedad. Toda la ayazama, toda úlcera, todo parálisis, todo lo que no es de Dios. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Padre, gracias. Tú no me has abandonado, no me has dejado. Tú estás aquí, yo te creo, Señor. Yo sé que él está sano. Él está sano. Completamente sano y será un testimonio de tu poder. Que los médicos dijeron algo, pero tú tienes la última palabra. Un cambio de sangre es sobre él. Un cambio de sangre es sobre él. Hay un cambio de sangre por todos sus huesos, todas sus venas. Un cambio de sangre. La enfermedad se está pudriendo por la unción. La enfermedad se está pudriendo por la unción. La enfermedad se está pudriendo por la unción. En el nombre de Jesús. Las plantas de sus pies son sanas. Sus rodillas son sanas. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene él? ¿Doce? ¿Doce? Es un número profético. Mediodía, medianoche. Mira, cuando yo te diga levántate, tú te vas a parar y vas a caminar conmigo y vamos a hacer todo lo que no se puede hacer. Después, escúchame, después vas a ir al médico y todo se va a secar. Las llagas que puedo ver en tus pies se van a sanar completamente. Pero el poder de la sangre. Estoy viendo unas llagas en él. Hay unas llagas en sus pies. ¿Qué es eso? Unas llagas. Son úlceras. Oh, gracias, Señor. Todo completamente. Muéveme esto, por favor. Cuando yo te ordeno. Vamos a poner, miren. Él mismo lo está haciendo. Cuando yo te diga, levántate. El Señor va a restaurar todo tu serba al pararte de ahí. Toma mi mano derecha como Jesús la tomó del paralítico. Amén. Empújala. El Señor te va a dar fuerzas ahora. Empújala, sí. Llévatela. Llévatela. Necesito a alguien que bendiga a Dios, por favor. Alguien que salta al Cordero de Dios. Regresa para acá, papi. Regresa para acá. Dios está obrando en todo tu ser. Dios está obrando en todos tus huesos. Empújala, empújala. 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 Regresa para tu decisión. Ponla como estaba de nuevo. Vea lo que Él lo haga solito. Mira la parte. Eso. Ven para acá. Ven para acá. Párate ahí. Levanta una mano y dale gracias al Señor. Dile, Señor, gracias. Porque yo estoy sano. Gracias. Porque tú lo has hecho. Tu unción me ha librado. Yo voy a correr. Yo voy a jugar fútbol. Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Como un niño normal. Porque tú me has sanado hoy. Y para siempre. Y para siempre. En el nombre de Jesús. Yo necesito a alguien que le de un aplauso al rey. Están en tus pies. Son el único impedimento ahorita mismo para que tú corras. Pero el Señor ya la saluda. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Yo declaro fuerza sobre estos huesos. Carne sobre estos huesos. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el que Él tiene más largo? Ese es más largo que el otro. Está más largo que el izquierdo. Para ver. Súbelo. Súbelo. Vamos a hacer algo. Déjalo ahí. Póngale el micrófono. Cuando yo te diga. Crece. Tú le vas a decir. Izquierdo que está más chico. ¿Verdad? Siéntate rentecito para ver la diferencia bien. Ahí. Ahí está. Uy, bastante. Ok. Tú me vas a decir crece y tus pies van a crecer por la fe que tenemos los dos. ¡Verdad! ¡Verdad! Crece. Dígale pie izquierdo. Pie izquierdo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te ordeno que crezca. Yo te ordeno que crezca. ¡Verdad! 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 Pía izquierdo. Crece. En el nombre de Jesús. Pierdierlo. Crece. En el nombre de Jesús. Pía izquierdo. En el nombre de Jesús. Pía izquierdo. Crece. En el nombre de Jesús. ¡Verdad! Él está asombrado ¿Qué pasó tú, tío? Crecieron, ¿no lo ves? Míralo, está en el mismo tamaño Esté bien Estíralo todo lo que pueda Míralo Él tiene que lavar el piso Que todavía está sentado Predica aquí El evangelio que se predica aquí Dice que aún la silla Levantala, levantala, levantala Estamos profetizando En el nombre de Jesús Estamos profetizando en el nombre de Jesús Que en la parálisis No solamente a nivel De la ciencia, sino espiritual Se va de esta ciudad Hoy declaramos con esta primera silla de ruedas Por favor, levántame la mano Que la parálisis se va de esta ciudad De todo Panamá Y que el Dios de Milano Vuelva a tomar con vos Como acabaron de ver Este poderoso milagro de sanación De este niño Que se levantó de esa silla de ruedas Y como Dios sobró Y hizo ese milagro en la vida de él Es impactante Como Dios se glorifica en cada vida Como Dios sigue haciendo milagro Porque él sigue siendo Dios En Mateo 17, 20 Claro está Y el Señor nos muestra Y nos enseña Dice Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de ciertos tigres Si tuvieras fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Pásate de allá Y se pasará Solamente debemos de tener fe Así como un granito de mostaza Como este granito tan pequeño Solo debemos de tener fe No te enfoques en lo que estás viendo En el momento Porque podemos ver muchas cosas Pero eso nos puede atrasar Nos puede estancar Y mucho más Nos puede desviar Del propósito de Dios Y de la obra que Dios quiere terminar En tu vida Ya sea de sanación De un milagro Que llevas a esperar años Años Tiempo Pero sabes que Dios siempre llega a tiempo Dios siempre llega En el momento preciso Así que solo ten fe Te quiero recordar En esta hora Que tengas presente Que solo ten fe Solo cree No por lo que veas Si no fe Aunque no lo veas Yo lo declaro Seré sana En el nombre de Jesús Seré sano En el nombre de Jesús Mis hijos Serán liberados Mis hijos Tendrás sanación Tu familia Tu casa Va a ser sana De cualquier enfermedad De cualquier cosa Que esté llegando A sus vidas Van a ser libres Y se va a mover Esa montaña Y va a suceder En el nombre de Jesús Solo debe De creer Si crees Verás la gloria de Dios Verás su mano Obrar a tu favor Mira este testimonio Tan hermoso Que sucedió En la vida De este niño Eso Dios Lo puede hacer Contigo Solo Debemos De creer En Dios Así que Dios Te bendiga Espero que haya sido De bendición Como lo fue para mí Recuerda suscribirte Activar la campanita Para que si siempre Le llegan las notificaciones De nuestros nuevos videos Y también Comenten también Que les pareció Que les gustaría ver Y si fue de bendición Y si tienen testimonio O peticiones Estaremos leyéndola Y estaremos pendientes Y los mantendremos En nuestras oraciones Así que sigue creyendo No te rindas Que rendirse No es una opción Vencerás en el nombre De Jesús Dios te bendiga No te rindas No te rindas No te rindas